En Coaching Total hablaremos de la igualdad y responsabilidades entre hombres y mujeres, un tema conocido a nivel mundial como la equidad de género, el cual ha llegado a las Naciones Unidas a través de la actriz Emma Watson. La idea es generar un movimiento a favor de la igualdad de género, pero esta vez apelando a las acciones de los hombres, a favor de una causa universal de derechos humanos. Lo interesante de las campañas de esta, como esta, Key for She, que es el por ella, el cual se ha vuelto viral en redes sociales, es resaltar el hecho de la discriminación de género que se expresa cotidianamente de múltiples maneras. Y para qué enfrentarla, pues obviamente la participación de los hombres es imprescindible. Pero para qué les cuento más, porque aquí está nuestra lag coach número uno, nuestra queridísima y guapísima Angie Newman, para hablarnos de este interesante tema. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, mi reina, muchísimas gracias. Al contrario. No, bueno, ese corazón de rojo. Se ve preciosa, Sofía. Ay, muchas gracias. En persona, igual que en tele. Muchas gracias, mi amor. Gracias por la invitación, encantada. Y fíjate que vengo a hablar en la sección de coaching total en un tema que también es recurrente dentro de los coaching que tengo oportunidad de dar, sobre la equidad de género que mayormente se está dando en las compañías, en las organizaciones, en donde las mujeres que tengo la oportunidad de coachar me dicen que en su trabajo en el día a día tienen siempre discrepancias o diferencias con la gente con la que trabajan. Necesito hablar de este tema de equidad de género, sobre todo a través de esta campaña que implementó Emma Watson. Emma Watson, para que la puedan identificar, es la chica que sale en la saga de Harry Potter. Ajá. Es una chica de aproximadamente, yo creo que unos 21 o 22 años. Sí, muy pequeña. Es muy joven y desde hace seis meses fue, es nombrada la embajadora en la ONU, pero a través de esta campaña que se llama He for She, Él por Ella. ¿De qué se trata esta campaña y de qué viene en relación en este tema de coaching total? Primero, porque se está haciendo una invitación a los hombres en que ya no sea la equidad de género, sino que sea igualdad de género. Ok. Ok, pero es bien importante que entendamos qué es equidad de género, Sofi. Vamos a dividirlo. Equidad es el equilibrio, el respeto que hay entre hombres y mujeres. Ajá. Y género son las costumbres, son las tradiciones, son la manera en donde se ha implementado a través de generaciones, radicados en cualquier parte del mundo, cómo deben de educarse un hombre o una sociedad. Ok. Ahora, equidad de género, si sumamos las dos palabras, quiere decir es el respeto entre hombre y mujer e igual de oportunidades. Esto quiere decir, Sofi, en esta campaña que está empezando Emma Watson, como lo han hecho otras mujeres, Hillary Clinton, como lo ha hecho Malalai Yosafzai, es que tenemos que pensar que más allá de que vivimos en un mundo en donde constantemente estamos siendo, sobre todo las mujeres, vista siempre como un objeto, porque esa es la palabra que se utiliza mayormente para producir, sobre todo, las necesidades o cumplir las necesidades de los hombres, el objetivo de esta campaña, HeForShe, es que sumemos en conciencia que los hombres participen de igual manera como nosotros. Y voy a hablar de un ejemplo que eso lo dice en el speech de la ONU, esta Emma Watson, que se los recomiendo, no dura más de 12 minutos, ella está muy emotiva, que de hecho se le escucha la voz un poco en llanto, y hablaba de estadísticas que por eso habla de igualdad, no de equidad. Dice, por ejemplo, que en el Reino Unido, entre los 20 y 49 años, los hombres se están suicidando. Hay un alto porcentaje de muertes por cáncer y por enfermedades coronarias, así como accidentes de tráfico. Quiere decir que la cuestión de equidad de género no nada más es en el cuidado de la mujer o el ataque o el menosprecio o la decadencia de una mujer, de un hombre hacia una mujer, sino que ya los hombres están percibiendo también un maltrato, se les está haciendo también caso omiso, de lo cual muchas veces lo hemos olvidado, que son hombres que tienen sentimientos, que padecen enfermedades. Entonces es equilibrar, igualdad, para que podamos entonces empezar a comenzar un nuevo cambio, una nueva ideología y una nueva forma de pensar. Claro. No, no, no. Mira, déjame comentarte algo que esto es muy bueno como un antecedente, mi Sophie. Hace aproximadamente 20 años, Hillary Clinton habló de los mismos temas que dijo hoy Emma Watson en una presentación que hizo Gira de Clinton, el 15 de septiembre del 95 en Beijing, hablaba de las mismas carencias que tenemos actualmente, sobre todo las mujeres. Y las carencias y en estadísticas que se mencionan en ese año, imagínate en este año, Pongamos otro ejemplo, en el caso de la mujer y por eso la participación de los hombres. Hoy por hoy, en lugares rurales de Sudáfrica, por ejemplo, entre los 15 y 16 años, 15 millones de niñas están destinadas a casarse. Otra situación que está pasando a nivel mundial es que las mujeres no están estudiando desde niñas, se están dedicando al hogar desde muy temprana edad, están siendo madres desde los 15 años o menos edad, están dedicándose al cuidado de los enfermos y al cuidado de la gente mayor. Quiere decir que cada vez la mujer estamos en atraso, Sophie. ¿Por qué? Porque ya las generaciones, independientemente del despertar ideológico, como un mundo tan globalizado, hay tanta necesidad y tantas cosas que queremos apresurar que no estamos viviendo, sobre todo las mujeres, las edades como nos corresponde. Nos estamos olvidando de nosotras mismas. Entonces, más allá de entrar en el diálogo o entender de que es que los hombres siempre tienen preferencia, es que los hombres siempre ven a la mujer en una posición menor, es entender que al final de nuestra vida, sobre todo hombres y mujeres, en cualquier ámbito de nuestra vida, somos totalmente iguales. Pero para que eso suceda, Sophie, a partir de ya, a partir del momento en que la gente lo entienda, tenemos que hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo pueden suceder si, por ejemplo, la verdad, hay países machistas, no? Hay países machistas, hay países en donde sobre todo se sigue erradicando mucho la cultura de los hogares, en donde se nos sigue educando a la mujer, que somos como de muy delicadas, como que somos muy... De cristal. De cristal, esa es la palabra. De hecho, Emma Watson dice, para que yo haya logrado... Dice, ella es de las pocas mujeres en el cine a nivel mundial que le pagan igual que a cualquier otro hombre. Ah, muy bien. Y una estadística es bien que dice, y lo menciona, es que si nosotros no defendemos nuestro comportamiento, nuestra igualdad con ellos, aproximadamente entre 75 y 90 años vamos a apenas igualarnos en el mismo sueldo que tiene un hombre, realizando la misma actividad, Sophie. Y ahorita que hablaba de las chicas sudafricanas, las niñas, si las niñas sudafricanas en las zonas rurales no reciben la información y la educación necesaria, aproximadamente en el 2085, Sophie, apenas van a empezar a ir a la escuela. Entonces, a mí me preocupa, y es una alustración por la cual vine a platicar de este tema, es que es como lo hicieron los grandes líderes de la historia, un Mahatma Gandhi, acaba de mencionar a Malalai Yusafzai, un Nelson Mandela, hay una palabra clave en cualquier tipo de conciliación entre los seres humanos, que se trata el diálogo. Vamos a reconciliarnos con nuestras diferencias y hagamos que esas diferencias se concilien para que entonces podamos entender que este hoy, sin hablar de lo pasado, pueda ser una opción de mejoramiento. Los hombres de esta campaña de HeForShe, ÉlPorElla, tienen que entender que no es una competencia, ni nosotros las mujeres debemos hacer caso omiso, que estamos compitiendo, estamos buscando dentro de la igualdad la justicia. Claro. Y esa justicia solamente se da a través de un lenguaje abierto, puro y honesto. Mi Angie, qué fuerte. Ojalá que el mundo pueda unirse y llegar, pues, obviamente no en el dos mil no sé cuánto dijiste, sino pues ya pronto, ¿no? Sí, fíjate que, si nos da tiempo para comentarlo. Sí, sí, dos minutitos. Ok, déjame te comento esto. En una ocasión yo hablé sobre Malalai Yusafzai. Sí. Malalai Yusafzai es una chica que hace dos años recibió una agresión, más bien le dio un balazo en la cabeza, estuvo hospitalizada seis meses. Ella recibió un balazo porque los talibanes, los talibanes son un movimiento político, liberal, fundamentalista, pakistaní, en donde le decían que las mujeres no deben de ir a la escuela y decían que en el Corán ni se mencionan a las mujeres ni puede ir ninguna mujer a la escuela. Quien hemos leído el Corán o le hemos dado una revisada información para los talibanes, en el Corán se habla de una única mujer que se llama María y tampoco se omite la educación a las niñas. Quiere decir que habemos cada vez más mujeres en pro de la educación, no en la lucha en contra del hombre, sino en la igualdad y sobre todo, recuerden esta palabra, en la conciliación del lenguaje, del diálogo. Hombres, habemos muchas mujeres que los admiramos. No es otra cosa más que unir para poder crecer. Crecer. Ay, muchas gracias. Menji, danos tus datos, por favor. Claro que sí. www.angineuman.com, en redes sociales, en Facebook, Angie Newman para ser mejor, en Twitter, Angie Newman Mex, LinkedIn, Angie Newman, en Google, tengo mi canal de YouTube. Lo que gusten, muchísimas gracias por la oportunidad bendecida y espero seguir con mejores temas cada día. Muchas gracias, Menji, por estar aquí, nos vemos dentro de 15 días. Claro que sí, que Dios te bendiga. Con todo lo mejor, eso igualmente, es un gusto tenerte aquí en la televisión. Gracias, mi amor. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Sofía Salafranca, Andrea Guión Bajo Efecto y arroba Efecto Noticias. Escríbanos durante el corte comercial, volvemos.